Quiero seguir tomando para olvidarte Tú me despreciaste mujer La última vez que vuelvo a enamorarme Jorge Ramírez, en tu corazón Quiero seguir tomando para olvidarte Tú me despreciaste mujer La última vez que vuelvo a enamorarme Alce esa copa y brindemos porque Ya me cansé De esta traga tan perraca Que me tenía de pendejo Y sufriendo por un querer Quiero seguir tomando, tomando, tomando Sin compasión Traigan más botellas Que las cuentas las pago yo Y me arrepiento de todas las veces que te di todo mi amor Amasita Decías que sí, decías que no Me enredabas el corazón Y yo esperando como un bobo Con regalos y con todo en mi habitación Alce esa copa y brindemos porque Ya me cansé De esta traga tan perraca Que me tenía de pendejo Y sufriendo por un querer Quiero seguir tomando, tomando, tomando sin compasión Traigan más botellas Traigan más botellas Que las cuentas las pago yo Voy a seguir tomando sin compasión Para olvidar la decepción Para olvidar la decepción Que siento en mi corazón Alce esa copa y brindemos porque Ya me cansé De esta traga tan perraca Que me tenía de pendejo Y sufriendo por un querer Eeeeh Música 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 Gracias por ver el video